SI NO PADO DE INFINITIVO No, 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 no. Porque sabes lo que Dios y el demonio. Para tu cerebro el calor de aquí necesito. Como para Freddy Krueger, un hombre con insomnio. Vete loco, mira que tuya mente. Claro, con la pan y se ha puesto sonriente. Malas competiciones cuando no estoy presente. Ahí se ve que eres mucho más listo que inteligente. Vete loco, mira que no hay. Tres, 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 dos. No comparen un carrito de la compra con un coche. Has disfrutado ya tienes palito pa' todas las noches. ¡Vamos! 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 Y, 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 y. Lo que me dice que no me presento y es que si me presenta se ganaría todo un golo. Y lo mejor de las perezas es decirle viste gente como este mongolo. Los trupas frutas van a tener que tener una liga pero solo pa' mí solo. Y este doyaco se piensa que puede conmigo. Vivo con un rin de verbal. Sobre que tal lo voy a hacer a Ciro. Él no sabía que es lo mejor porque ni por ni me te hará vencido. Eran promesas pero estáis claro que eso es lo que vivo cumplido. No me traigan a esa puta mierda de la mero. Que se piensa que eso es lo mejor del país. Contra mí van todos para el cedero. Él se pensaba que la ley del condado español es cero. Hasta que llegue y pegue el golpe de estado vivo. ¡Las dos, yo te quiero! Es lo que pasa mejor no me traiga tal cosa. Que viene aquí porque me quiere ganar pero no lo hace ni de trola. Es lo mejor de vaina. Te doy a caminar de ganar ni de trola. Cuando los de sangre van a empezar a legalizar la pica y la puta española. Es lo que pasa mi vida. Es que con esa cara mi vida que tiene rima. Con esa nariz y un estornudo forman una cacatrina. Pero con una inspiración se fue a Pablo probar sin cocaína. ¡Y ese gusto! Y ese gusto sobre el ritmo yo lo tengo durante estos dimitros. No te cuates cuando querés como un perdedor. Que al menos vas a tener un crucesor digno. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto, hermano? ¡Dios! ¡Dios! Y yo se te tiro, tío, mira si suena en el nido Este cabrón no me puede caer dentro de este tráfico Que en este liso no fatigo Se piensa que puede conmigo, es de un focio no merecido Y por no merecerlo los sacos muertos Y ellos rechazan como a fuego del valle de los caídos Que coño pasa los pasos y el tiro no hay daño Cada vez que llego a la competición Voy a hacer lo mejor del año Y cuando yo se tiro los pasos aquí se la extraño Después de ver como te hago daño Y yo no me lo invento con el que empieza de cumpleaños Y ese día te vamos a decir yo Dice que me sube Te tengo un follado que te vio bajar de la nube Este no ya conoció Solo un motor que se sube Y encima va pegando más el cantando Contigo un pez pasando la ITV Y pareció Deberte ser un insolente Porque ninguno te ayuda No pensaba mal a mi gente Y abuela al baby Y cuando alante es de cadente Si eres yo tuve fuerte que te llevo más que una puerta Me siente No hace falta que siga No sé si queda tiempo Pero hasta esto estoy yo aquí y lo mando al carajo Este mismo es lo mejor de la zona Y en su zona me hace daño Así que mejor le lo no tiren la caña Si no tienes el anzuelo de extraño Me quedan 10 segundos Me quedan 10 segundos yo lo diría Es lo que suele pasar si me ponen al chupio de sola garantía Y se me agregó no hay fuerza en este día Tú eres lo que quieres la mayoría Y de este micro te doy filosofía de propia hipocresía Y comportarlos Increíble Tóso muerta Yeah transversal Y es chavales Cuando rompen donde se quedan Con pushos Sartando remo Yeah Sartando Saltando Yeah Yeah And 4, 4, 5, 6, 3, 2, 1 10 3, 2, 1 10 Claro que soy lo mejor de pa distanparada Pero sabe que te suelto buenas para todas Así que no te metas con los demás de la BBC Porque sabe que es puro que es buena para todas Tú cuanto está con el FNS No has demostrado nada Tengo que humillar En partidos de pre-temporada Para instruir, mira que sabes Que yo tengo un no El sonido que yo le hago la respuesta Al momento ya que está la solución Dime que conmigo va a tener la primera fuga Y eso se ve que es lo mejor que después de esta parte Y se va a pensar que hay que darse caja a la mejor opción Yo, sabe cabrón, porque sabe que yo vengo de coro Yo también y tengo respuestas que valen oro A mi piso como un caudita el mongolo Pareces hiperhockey protagonizando los niños del coro Lo tiene que comentar Y no hablar de defectos sobre tu cuerpo Teniendo más validez tu cuerpo Y tus acciones me valen de número 5 O después de pasar el desierto Pero que te jodan Hablar de mi Nadir es la raíz mejora La utilizo a veces como reloj de sol mi broda Pa' enseñar a mis animales que ya les llegó la hora No hay nada que hacer Hablar de su libertad se sabe toda mi historia Es como un móvil esta historia Con el paso del tiempo viene con más memoria Que grande se me olvide Aynos radicales Con las pnajotas personas titulares En la última cuarta La primera vez que la encuadra es una persona que más le he hecho esta historia de españoles, mano. Mano de arriba, ahí, tío, pero eso es eso, yo niña, eso es eso. Es muy bonito. Ahora es a personalidad, ¿eh? Es a personalidad. Es un palizón, ¿sabes por qué no eres jodal en esta competición? Porque tu cuerpo está en proceso de descomposición. Lo que tienes, lo que tienes duro, no me puedes comparar, con esto también no soy más duro. Eres como la vela de ponencia de Aristóteles, tu cabello se reparte con nuestro futuro. Es el futuro, pero sabes que te explaya, vaya, vas a ver cómo te funde la batalla. Aristóteles, tienes que aprender de la sauna cuando te está cayendo la tonta, tiras la toalla. ¡Viva la toalla, vamos tú, vamos a dejar de hablar de esa mierda y de chuti, porque en esta esencia tu y chito no puedan asumir vivencia. Lo mío es la ley vital de Murphy. ¡No, no, no, no! Y si hace tiempo, cada vez que haces aquí pues fuera tu fuerte, yo siempre represento a toda puta calle, hermano, toda mi mente. Los de la calle les pagamos porque subimos el dicho que es del continente. Y los rameos nacionales por ser el prototipo para los adolescentes. Estén como el ministro de Harvard, me tiene de verdad, vamos a ver como nosotros te drogué, como quizás como un de junto perro, no faltó. Conmigo es como el rame callejero de largo, porque no son chavis, pero les tengo como hijos bastandos. ¡Alegué! ¡Es lo que queda mis manos que estiran las 100! ¡Es lo que pasa, levantes, dentro del futuro se nos tiene forma de reen. Enras de la calle, siempre está llevándome dentro de chilo, en fin y la sosten... Tú tienes la cara de maper de Calle y Yoshi que se mete con el chenube Ya, que limpia, abusado, pero son mucho de telecardelado No tiene la habilidad con este pez sincronizado Porque a mí el editor de un culo de acelado KC.O. lo tengo representado Yo represento sus cíbulos 360 gramos Mira cuando suena con el estilo que en el bici que también me ayuda Tiene con esa puta mierda de donde te ponen a la mepa Cuando suena mejor con esta puta mepa Es el cíbulo de KC.O. No, es el cíbulo de la llena Así que mejor que se joda porque lo nuestro es el pato de los lobos Bajo la luna llena Me has dictado, quieres subir para el cielo Y eso que yo estaba haciendo tiene que ser neno ¿Sabes por qué? Eres como el rap nacional, neno Porque tú no eres capaz de ganarme ni por los pelos No, no te gano ni por los pelos pero siempre saco las buenas maquetas Yo como los campos nacionales que en esta vida siempre sacan temas de mierda Es lo que pasa porque yo te parto, no tienes ni una puta buena letra Y tu tema de KC.O. que es una etapa como el cambio por la peseta Mira sabe que yo soy un tienda, mira como ya sabe lo que te espera Está hablando de mis temas, el doctor no sabe la que te espera Saco el tema y el bici que se revaloriza a Parguera Con suerte hoy le pasa lo mismo a tu carrera A mi cabrero no le pasa bien a porque lo destrozas Te pongo pa' acabar pasa, no más desapercibido, pelinada y la troja Y eso es lo que pasa que te parto, sobretraca, hablo de pico y menuda cosa Conmigo está cayendo más que el ataco a vos le tira en la caída de la bolsa DJ, hoy lo pido por favor Más va a ser de doble tempo, no que se queda sin vos Hablo sobre mis temas, hablo de los tuyos Usted más apesta más que una compañía de piñarrón Bien, mi pregunta es si te crees un superdotado en serio Eso que hace verte como un puto niño sin criterio Desde que en la casa de papel día ladrones disfrazados del antalí Con bendiga hasta el más tonto se hace pasar por un genio ¿Son dos? Vale Porque sí, Swift Payne es un chico superdotado Entonces qué adjetivo le ponemos al que tiene aquí al lado Tus metáforas no concuerdas con lo poco que has logrado Aunque escondas en lo complejo que vives acomplejado Yo no vivo acomplejado porque vivo con mis hijos Yo siempre he estado metido en lo mismo A la que sin identidad de la fama la he dejado confundido Por eso está Bisco Con un ojo mira hacia su otra mitad Y con el otro hacia lo poco que le queda de sí mismo En el minuto de antes también hice una mención Si esto es lo mejor de España, a mí denme otro galardón Deje ir si de poner doble tempo aunque pierda la bola Las cuerdas vocales no son ganas y siente el corazón Eso ha sido una sacada, lo reconozco en lo que hay Los conciertos vienen luego, ahora son batallas de freestyle Mira, le llaman la seguridad social en las batallas con temática En la que no parte con ventaja ¿Sabéis por qué? Porque está presente aunque su nivel se ve de baja Sweet Pain Joder, es el chico del futuro Os lo digo de verdad, os lo digo, os lo aseguro Pero decir que es el mejor por prepararse las ventas número uno Es pedir el noven de la paz a Donald Trump después de construir el muro El muro de no inventando toques cojones Como soltar a Donald Trump en el flot con sus galones Estos somos el muro de belle composiciones El amor de todo visto en la razón de nuestras uniones ¿Sabéis que no me voy a llevar por delante? Porque para mí ni siquiera eres útil en otro instante Creo que eres un muro en este instante Este juego de flot nos tarda en levantarse y llegar al instante Lo que tiene hizo el atentísimo Por eso me habla de duro, el fútbol reprimido Como el duro con el que tuya y el chocó pa'l gol Que tiene que exigir su muerte más a mí vivo Tu vocalización no la noto Así que eso es una ventaja que te exploto De serio, tu vocalización no la noto Tu mastigula parece un cascajol que se metió en un terremoto Yo desfoto si rapeo Saludo un alfoso cada vez que lo rockeo Mi vocalización Tu doble tremo mucho groso y topeo Parece un cangón saldiéndome del empleo Te entreo pero sabes que no cesas Aquí es lo que en la conciencia le expresa Que cigano es lo normal y el cigano es la sorpresa Aunque valgas de cazador solo eres la presa Lo que tiene no me pongas frente Un rival tan mierda necesito uno más fuerte Porque si al pasto de los lobos le traes a la presa muerta Ninguno de la manada se divierte Sabes que aquí tú no se divierte Entonces deja que te la contestan y satenere Hablas del lobo y sabes lo que sucede Un lobo es la actitud que toma y una piel te lleve Es lo que siente como suena toda Así que dejo espera que te partes percepciones De que sirve ser un lobo en el pasto de los leones Si en esa espera la llena el primero te come ¡Felicido! Bueno chavales, esto termina así Muchísimas gracias a todos Que no hay un millón para vosotros chavales